Van a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo, esquina buena, esquina ruda. En la escena aparece, nada más y nada menos, que el heredero de una gran dinastía, este hombre orgullosamente nacido en los Estados Unidos, Eddie Guerrero. El Puma de Monclova, Coahuila, el rey del castigo, 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 control, Jerry, control. El Puma, Jerry, Estrada, capitán de su equipo, claro, tenía que ser el comandante en jefe, ¡Él es Fuerza Guerrera! Por el bando técnico, se dan cita en este escenario de lujo, el super jarocho y trovador de veras, Máscara Sagrada. Ya lo vieron bailar de caballito, al ratito, baila las calmadas, ¡el mexicano! Capitán de su equipo, un luchador, que técnico o rudo, es un luchadorazo, ¡Capitán Blue Panther! Aquí está el mexicano, pues, despojándose de su atuendo, y Eddie Monster Guerrero y Eddie Monster Castillo en la escena. Aquí el mexicano, queriendo ejecutar sus pasos de baile. Eddie Guerrero, es un luchador que, como rudo, ha impactado, ha proyectado, primera caída, pero en serio, que pocos le conocían así como rudo, y es que su padre fue un figurón, ¡no, no, no! Como rudo. E hizo una pareja inolvidable con el Hijo del Santo, y aquí, véanlo, ya encarando a la gente, ¡toreando! La dotación de queso fundido, ahí con tortilla, a lo que le llaman nachos. Aquí el mexicano dice que le va a entrar a Torreón bailando, y Eddie Guerrero nada más y nada menos se le queda viendo. Y aquí decíamos, orgullosamente, nacido en los Estados Unidos. Él radica en El Paso, Texas. Aquí el mexicano se zafa en primera instancia, después de intentar la toma de referi. Y muy atento aquí el Tropicasas, caminando de lado, y derriba Eddie Guerrero al mexicano. Luego, luego empieza a imponer condiciones, y le aplica el cangrejo. Aquí rápidamente se zafa el mexicano. Qué bello uniforme y bonita máscara, sin duda alguna, la del mexicano. Y Eddie Guerrero está dominando. Todo mundo le aplaudía cuando era técnico. Ahora todo mundo le debe de reconocer que sigue siendo un luchadorazo, que sabe aplicar esto, conteos de espaldas, variantes de castigos, aplicación de llaves y de contrallaves, como en este caso, porque gira y, pues no, no puede caer en el ánimo, de caer en el ánimo. Así como le aplaudían como técnico, como rudo, ha resultado todavía mejor, porque es maestro en la técnica de la lucha, y como rudo, está resultando todo un figurón. Este es uno de los atuendos más sensacionales de la lucha libre. De mucho billete, mi querido Rivera, el mexicano. Pues variando ahí su atuendo en diseños y colores. Aquí castigando el brazo de este Eddie Guerrero, poniéndolo ahí de cara al tapiz, haciendo palancas a los brazos, castigando un duro castigo que es verdaderamente difícil de soportar, girando ahí este que es Eddie Guerrero, pero solamente para tomarlo a manera de candado al cuello. Eddie Castillo, Eddie Castillo, sí. Eddie Castillo sufriendo en este momento, se lo lleva a manera de crocha al mexicano, pero ahí registra el embate, lo registra bien. Se levanta con mucha fuerza. Dice, no, 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 mi querido Eddie, todavía esto es muy temprano para escribir a casa. Vamos a ver qué es lo que hace el mexicano. Parece que se lo lleva así, a manera de suplex. Y ahí festejando a este que es el mexicano. Y la gente apoyándolo, el tirantes no lo puede creer. Tropicazas le pregunta que si puede continuar con la lucha. Eddie, pues más que la fuerza, el orgullo es lo que lo levanta. Y ahí está Blue Panther, ahí está Máscara Sagrada, haciendo una tripleta estelar, como lo es la estelar triple A. Ahora en su segunda visita a este auditorio de la universidad, aquí en San José, California. Pues todavía midiendo fuerzas, ahí a manera de suplex se llevan al mexicano, le pone la bota en el cuello, en la cabeza, para distraerlo, para agarrarlo de sorpresa. Se lo lleva al rincón de los irreflexibles. Hace el relevo con castigo, castigo, castigo. Y llega el mosquito de la merced para hacer también de las suyas. Vamos a ver qué es lo que hacen. Lo proyectan contra las cuerdas. Viene el mexicano de rebote. Y ahí este que es el gran Puma, el rudo de la televisión, lo saca de fea manera. ¡Epa, epa! Grita Jerry. ¡Ja, ja, ja, ja! Y él aquí está, Jerry Estrada. Castigo, 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 buscando control Jerry Estrada, mientras que Máscara Sagrada se encuentra ya, pues, observando el estado de su compañero, el mexicano. El hombre que, según Jesús Zúñiga, tiene mucho dinero. Y cómo no va a tener, si vende leche bautizada, pero con agua de la llave. Vamos a ver aquí. Y la tacleada de Jerry Estrada, el Puma esquiva bien aquí, Máscara Sagrada. Nuevamente Jerry Estrada esquiva. Ahora vea usted la forma en que esquivan ambos gladiadores. Y aquí ya se cansó Jerry Estrada. Lo baja de rodillazo y lo engancha Máscara Sagrada. Sotón que le pone. Engancha Jerry Estrada Máscara Sagrada. Le sujeta la pierna a manera de zancadilla. Repite la acción ahora Máscara Sagrada. Se quedan los dos ahí. En guardia Jerry Estrada. ¡Molesto! ¡Molesto Jerry Estrada! Y vamos a ver, aquí viene el maestro Panther. Y parecía que iba a entrar ahí Fuerza Guerrera, pero no. Algo... Y traen ya un piquecillo por ahí, eh. Pero algo con la gente, eh. Si te das cuenta, fue lo que distrajo Fuerza Guerrera. ¡Que de inmediato y como los valientes! Está regresando a la emotividad. Y Panther, que tiene un corazón así de grande y rudo, está regresando al líder. Decíamos algo distrajo a Fuerza Guerrera. Que incluso ya se va. Toma el camino rumbo al vestidor. Para distraer a Blue Panther. Y le dice Eddie Guerrero, aquí estoy yo, Eddie Monster, para servirte. Y el otro Eddie Monster, claro, a mi mano derecha. Fuerza Guerrera aquí encarando a la gente. Y miren nada más que ha entrado. ¡No, no! En este auditorio, ocho mil o más personas. Y las que se quedaron afuera intentando ver la lucha libre mexicana. La gente que sí conocen por la televisión. Que cada semana llega a la Unión Americana. Muy bien por el joven, el bienamado Tirantes. Estaba con el puño. Y eso no se vale. Y aquí está con la palma. Y eso sí está permitido. Y es lo que está haciendo Fuerza Guerrera. Por eso nadie lo detiene. Vean. Y lo que estaba haciendo Panther no era lo correcto. Y aquí está. ¡Oh, no, no! ¡Ya cerró! ¡Ya cerró! Así que no vale. Y el joven bienamado Tirantes, está interviniendo de nueva cuenta. Aquí en el juego de cuerdas. Vaya sacada que está teniendo con un candado al cuello. Lo quiso proyectar en quebradora. ¡Se emociona Fuerza Guerrera! Porque no le salió a Blue Panther. Pero lo que sí le salió fue ese azotón al coco. Aquí están maltratando a este mosquito de la merced. Y bien hecho por el profe Panther. Bien hecho, maestro. Venga. Hay que demostrarles a estos rudos que no solamente ellos pueden ser estrellas. Los técnicos. Tu opinión de Blue Panther. Mi opinión es que es un gran maestro, un gran luchador. Que ahora como técnico, la gente le ha brindado un apoyo incondicional. Permíteme, pero siempre ha tenido ese apoyo Blue Panther. Y creo que lo tenía más cuando era rudo. ¡Falla! ¡Añeñe! Lo bajaron de la nube en que andaba para ponerle la desnucadora al mexicano. Patada para amagarlo todavía más este Eddie Guerrero. Golpe ahí para amagar. Proyecta contra los tensores. Golpe de antebrazo. Y el mexicano saca ahora la casta. Y se lleva a Eddie Guerrero con ese enorme golpe de antebrazo. Pero la respuesta no se deja esperar. Sí, no está chimuelo, Eddie Guerrero. Así es. Puede clavar el colmillo también. Y aquí lo van a proyectar de catapulta. Lo estampan contra los tensores. Pero reacciona nada al giro. La quebradora que le están colocando. Y sale huyendo. Yo como un cierto personaje que conozco. Salió huyendo. Aquí este. Este es Eddie Monster Guerrero. Y el otro es Eddie Joudini Castillo. Vamos pues. Aquí con este látigo del maestro lagunero. Bueno, también así se le conoce a Fishman. Y va aquí sacando de lado castigo, castigo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Grita Jerry! Y se lo llevan con tijeras cortas. Intenta nuevamente Blue Panther. ¡Sentón de Jerry Estrada fallido! Está la emotividad. Vaya ritmo que ha tomado esta lucha. Lo esperan, lo toman de la piojera. Y lo estrellan contra el cuadrilátero. ¡Por Dios que fue foul! ¡Ah! Este Jerry es genial. Y el tirante es que se va con la finta. Y le dice a la fuerza guerrera. ¡Yo claritito lo vi! ¡Qué mal estás! ¡Qué mal estás! Mi querido Arturo. Es lo que dijo el bienamado Tirantes. ¿Quién le puede creer al bienamado Tirantes? Que le vuelva a jalar otro de mi parte, mi querido Fuerza Guerrera. Está ejemplificando que eso no se debe hacer. Y el tirante se enoja y dice, me vuelven a tomar del envaselinado pelo. Se puso aceite con ese paracloch. Y bueno, pues ya. Fíjate, primera vez que el tirante toma la alternativa para ir a tratar de felicitar a los técnicos. Aquí jura y perjura a Fuerza Guerrera que se va a comportar. Mira, le dice. Y vamos a ver. ¡Este es capaz de todo! ¡Esta es la táctica de Fuerza Guerrera! Dice, pégame, pero yo te vengo a ofrecer mi amistad. Y aquí el abrazo. ¡Y toma, Chango Tumecate! Se fue con la finta Fuerza Guerrera. Y ahora patada a la región del Aguayón. Y de qué se enoja el tirante. Conoce perfectamente el temperamento y la forma de ser con los pseudoamigos. Es decir, la amistad entre rudos, no, 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 es difícil. Hay que estarse cuidando porque en cualquier momento te dan la espalda. Y ahí está ya una muestra del tirante. Ven nada más por lo tratar. Tu compadre Eddie, Eddie Caudini Castillo es así. Bueno, pues, ¿para qué hablamos? Mejor vámonos a la lucha. ¿Por qué son compadres? No quiero recordar... ¿Por qué son compadres tú y Ramón? ¿Bautizaron una criatura en León? No. De tres cuartos. No se hagan. Bueno, por lo pronto, Fuerza Guerrera aquí le dice a la gente que Máscara Sagrada no posee la inteligencia, ni el carisma, ni la capacidad de un rudo. Y aquí está este Máscara Sagrada. Oye, lo veo como que sigue le enseñando, haciéndole competencia a don Gregorio. Últimamente ha hecho mucho abdomen. Sí. Bueno, pues, se le nota. Goyo Nunes. Sí, estamos hablando de él, ¿no? Aquí la quebradora después del reguilete, que le aplican al líder Fuerza Guerrera. Se enoja el maestro tirante, es el bienamado. Y que aliga tropicasas. Y decíamos, estos parecen maridujer. O acaban agarrándose del chongo, o acaban con una amistad permanente. Baja Eddie Monster Guerrero a este maestro Blue Panther. ¡Eddie, Eddie! Le gritaba a la gente. Ya no huyas. Y aquí, pues, sí, el que huyera era Blue Panther. Entra el mexicano en excelente relevo para doble tope. Y el castigo. Lo traen de arriba abajo. Parece que estamos en la feria. Y que viene Eddie Monster Guerrero. ¡Vaya que está encendido! Está motivadísimo. Le da su estrategia al mexicano. No, ya el mexicano voltea la situación. Aquí parecía salida de bandera. Va por el Blue Panther. Se le escapa como si hubiera visto la cuenta del Hotel El León. Así se escapó. Aquí, el tope a la zona donde se guardan los pambazos. Y fuerza guerrera con unas patadas de canguro. Ya proyectó hacia afuera del cuadrilátero a este que es el mexicano. Y la toma con máscara sagrada. El jarocho va por él. Por los orgullos de Jalapa. Parece gritar máscara sagrada. Es de por allá de Jalapa. Igual que el tirante, son paisanos y se me hace que hasta acuñados. Aquí viene máscara sagrada maltratando al que le dicen el líder. Y se toma para que veas que aquí también tenemos fuerza. Maltratando ahí al mosquito de la merced. Está poniendo con toque de espaldas tirantes cuenta. Y esta es la manera como se lleva aquí. Máscara sagrada al toque de espaldas con esta rana. Y ahí toman en lo alto a Eddie. Este es el Profe Panther. Dice, bueno, pues si ya le ganamos a tus otros dos compañeros. Ya no tiene caso que te maltrate a ti. Ahí fuerza guerrera de cara al sol. Tenemos esto que es la emoción. La verdadera emoción de la lucha libre. En la caravana, la tres veces estelar triple A. Y bien, seguimos con las acciones. Desde San José, California, en la segunda caída. Máscara sagrada ya está en el centro del cuadrilátero. Aparece fuerza guerrera. Aquí hubo un detalle que quiero comentar al finalizar la primera caída. Blue Panther le fue a preguntar a Eddie Monster Guerrero. Que si ya se habían rendido los otros, que si quería reyerta. Como le dijo Eddie, que no. El maestro Panther tuvo... Pues la verdad que hoy sí me tengo que unir a ti, aunque sea técnico Chucho Zúñiga. Tuvo un muy buen detalle. Rudo o técnico, el profe Panther tiene educación. Y es que estudió en una de las mejores universidades del mundo. La de Harvard. De Harvard, todo lo naucalpa. El golpe de antebrazo que le están poniendo ahí. Y oye Rivera, te estás haciendo técnico. ¡Qué vergüenza! Mientras tanto, este Máscara Sagrada está volado como niño con sonaja. Y vea usted la forma en hacer esta presión ahí con las piernas. Una forma de engrapador ahí a las sienes. Colocada por este Máscara Sagrada contra la humanidad de Eddie Guerrero. La tijera de pollero, dice por ahí el Goye Núñez. Y aquí está. Este que es el Puma Jerry Estrada. Castigo, castigo, castigo. ¡Epa, epa! Grita el Puma. Es el grito de guerra del Puma. Y el mexicano... ...dambaleándose. Ontoy, patada ahí a la zona pomposa. Sujetando aquí del brazo. Trataba de proyectar. Proyectan contra los tensores al Puma. Bien el mexicano. La salida de bandera. Alcanza a esquivarla perfectamente el mexicano. Y va sobre él. Falla Jerry Estrada. Piquete de ojo. Manotazo que le ponen. Y aquí van las alturas. El mexicano. La plancha que vuela. Pero simplemente lo engancha para azotarlo. Esquiva bien Jerry Estrada al Puma. El giro. ¡Quebradora que le coloca! Y el mexicano festeja. Y Jerry Estrada queda ahí tambaleándose. Quería llegarle al madruguete. Pero el mexicano estaba trucha caperucha. Y bueno, pues aquí viene el Profe Panther. Venga, Profe. Ponga en su lugar a este que se siente líder. Líder. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Aquí está el mexicano que es sorprendido por Fuerza Guerrera. Castigado. Así como castiga a los que no dan sus cuotas. Y vean nada más. Pues con razón todos pagan puntualmente. Y este mexicano andaba atrasado como con tres mensualidades. Pero aquí está el mexicano. Y si quieres mi cuota. Aquí está. Pero tu dotación de violencia. Y nada más para ponerlo de esta manera. Ahí azotándolo contra la lona. Y viene que también le sabe bailar ahí. Fuerza Guerrera. Clásico descontón de líder. Aquí viene Fuerza Guerrera. Equivoca. Y para ser sorprendido por el mexicano. Pide Paul. De ninguna manera. Eso fue un golpe ahí al estómago. Y mira. El Blue Panther va a ver qué es lo que le pasa a Fuerza Guerrera. Como para decirle no te hicieron nada. Y aquí. Epa, epa. Está castigo terrible del Puma Jerry Estrada. También baja máscara sagrada. Y para que se vayan educando a los técnicos. Está esta dotación. Mira. Hasta Sillita encontró este flojonazo del mexicano. Y a dónde lo lleva. Hasta la tercera fila. Aquí el jovenazo. No, cual faul. No, cual faul. No fue faul. Y lo dice el bienamado Tirantes. En las primeras filas salieron. Huyendo. Y es que vieron al mexicano. Uno. Dos. Tres. Qué paso tan chévere el de líder. Y al vencer al Blue Panther están venciendo al capitán. Y con ello ganan los rudos, los rudos, los rudos en la escena. Así dejaron al mexicano. Ahí, ahí, ahí. Televisa presente en San José, California. La lucha triple A. Vamos de vuelta en este auditorio. Más de 8 mil personas se dieron cita para observar a las estrellas de la caravana triple A. Ahí maltratando al mexicano entre Eddie Guerrero y el líder, el Mosco de la Merced. Y nada más esto. Esto es dolorosísimo ahí al pecho. Esta impactación, esa proyección contra ese tubo. Lo que pasa es que ni aguanta nada los luchadores técnicos. Y aquí Eddie Monster de los cuadriláteros. Eddie Guerrero vuelve a poner quieto al mexicano. Este es el inicio de la tercera caída. Si usted piensa que hubo descanso para el bando técnico, ¡Nanay! No hubo de piña. Y aquí al maestro Panther le empiezan a aflojar la máscara. ¿Y cómo se atreve, Rivera? ¿Cómo se atreve Fuerza Guerrera a desajustarle la máscara a este gran maestro? Que sí sabe ser real, que sí sabe ser un auténtico luchador. Se está metiendo en un terreno muy peligroso. Panther, tienes que castigar a este que se ama o que se hace llamar Pseudolíder. ¡Ah, caray! Ya le estamos viendo un poco el rostro a este Blue Panther. Y se enorgullece Fuerza Guerrera de su obra. Pero cuidado, cuidado, fuerza, porque podría costar la descalificación. Está bien, con tal de conocer a Blue Panther, valdría la pena la descalificación. Ya se le acomodó la máscara. ¡Ah! Se le alcanzó a ver el rostro. ¡Está feo el condenado! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! Si fuera rudo, estaría guapetón. ¡Ja, ja, 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 ja! Es un espantafantasmas este Panther. Aquí quería pegar con el puño cerrado. El tirantes apoya las acciones rápidamente. Llega Fuerza Guerrera. Aquí está este que es el tirantes y el tropicasas haciendo justicia en el cuadrilátero. Los rudos arriba, los técnicos abajo. Ahí el mexicano quería hacer la chillona, pero rápidamente lo amaga Eddie Guerrero. Y ahora apoyado aquí por el Fuerza Guerrera, le ponen esta especie de suplex. Y lo mandan a azotar y a besar suelo. Ahí está Eddie Guerrero, mantiene al mexicano en esa posición. Y a Blue Panther le está yendo a comer en feria en manitas del Puma a Jerry Estrada. ¡Epa, epa! Y de todo hay. Ahí Fuerza Guerrera dice, metiéndose duro con el público, Fuerza Guerrera. Tiene una chispa para hacer encender a la gente. O sea, le dice, miren a su ídolo. ¡Este mexicano quedó reducido a cenizas! Y así lo trata Fuerza Guerrera. Bueno, y es que hay que entender que Fuerza Guerrera tiene que demostrar esa paz, ese carácter y esa condición de líder. Y están tres contra tres, es lo que le está diciendo el bienamado Tirantes a Tropicasas. Pues, ¿dónde está el chiste? Dice, aquí hay tres arriba, pero rudos. Y los técnicos, si no quieren subir, es un problema. Castigo, castigo, castigo. Mientras haya Jerry Estrada, el rock and roll nunca va a morir. ¡Ah, qué maltratada al mexicano! ¡Que pase por su calendario este mexicano! Porque ya lo agarraron de cliente. Y ahí el Tirantes, ¿por qué no interviene? Cuérdase, por medio, estos dos tipos están, pues, maltratando a este que sí es ídolo. El mexicano que lleva en orgullo los colores de la bandera. Y nada más, ahora son los tres. Eddie Guerrero, Fuerza Guerrera. Y también, castigo, castigo al Puma ahí. Pues, qué maltratada le están dando. Ciertamente ya lo agarraron de su cliente. Y bueno, lo que pasa, lo que pasa es que tienen envidia estos rudos. Porque, verdaderamente, el mexicano tiene un gran porte como luchador. Aguántate la risa a Jesús Zúñiga. Y vamos a ver esta reacción de Máscara Sagrada contra el Puma Jerry Estrada. Se lo quería llevar ahí a Panther. Y Panther dice que anda medio lastimado. No le hizo caso ahí a Máscara Sagrada. El giro, la quebradora que le ponen al Puma Jerry Estrada. Máscara Sagrada quiere hacer el relevo con Panther. ¿Y qué pasa? ¿Panter no quiere hacer el relevo? Es que, ¿sabes qué? ¡Ah! ¡Qué azotón sobre The Monster, Guerrero! ¡Vaya azotón! Y comienza el festival del sillazo. ¡Ah! La altura de ahí de la columna. Y ahora a la altura de la caja de las hamburgers. ¡Esos son los técnicos! Sí, sí, sí. Y nosotros no chillamos. Decimos, empezó con su festival. Y que lo continúe. No es nuestro problema. Porque sabemos que hay capacidad en la esquina ruda para esto y más. Mira, ¿sabes? Ese es un faul. Ese es un faul. Faul, por favor. Ve a tu veterinario de confianza. Ahora es que ya necesitas... ¿Pero qué le pasa al maestro Panther? ¿Por qué no interviene? Tiene que ayudar. Pero ¿cómo? Yo le doy la razón a Panther. Es que cuando él lo estaban lastimando, viste la actitud de Máscara Sagrada y el mexicano, lo dejaron solo. Tienes razón, Panther. No ayudes a quien te volteó la espalda. Efectivo. Y vamos a ver aquí. Ahí Máscara Sagrada sigue con Panther, pero Panther está molesto. Está dolido, además. Muy, muy dolido físicamente. Leve candado que le ponen aquí, voladora Jerry Strada, para después esta variante de desnucadora que le pone Máscara Sagrada. Y se queja de lo que decía, perdón, Jesús Úñiga, de que había habido un faul. Y de ahí está tomando como pretexto Panther para no entrar. Se me hace que el maullador Panther ya le tuvo miedo. Bueno, pues vamos a ver, a investigar qué le pasa a Panther. ¿Por qué discute con el mexicano? Él tiene que llegar y ayudar. ¿Para qué te distraes, mexicano? Si Panther no quiere, déjalo. Que se vaya al vestidor, que se regrese a México. Gran maestro. Es que no puede ser. Vienen los tres. ¿Y cómo le estaba diciendo hace rato que era tu maestro y que le iba a ir a besarnos? Sí, sí, sí. Nada, nada, nada. ¿Cómo le voleaban los zapatos a ella? Lo que pasa es que hay que ser leales. Si eres judo técnico, hay que ser leal. No, no, no. Eso sí lo refuebo. Claro, me lavabas las toallas y... Ah, que eso le daba champú de cariño y que gran maestro en grado de Shotokan y rufufú y rififí. Y bueno, por lo pronto Panther sigue dándole espalda. Sí, ahí va Máscara Sagrada. Pero para qué alegamos y lo bueno está aquí. Mire, nada más. Aquí está lo excelente. Como al mexicano le están dando todo. Se le venció su visa de trabajo, parece decir. Los aduaneros del cuadrilátero. Le dice, espérate, ya no los golpes. Ya, ya, ya. Con eso no. Con el puño no. Muy bien, Panther. Si es limpio, tiene que ser así. Me parece correcto. Bueno, pues me desconcierta realmente el profe Panther. Me parece que ahí ya le hablaron al oído a Arturo Rivera y el bienamado. Están castigando al mexicano, Eddie Guerrero. Fuerza, Guerrera. Ahora lo proyectan contra las cuerdas. Vamos a ver qué es lo que hace. Mexicano sacando ahí el coraje y el orgullo. Bien, bien esta desnucadora. Está lastimado ahí el mexicano. Quiere hacer el relevo. Se queja ahí Fuerza, Guerrera. Pero de qué se queja si es un rufián. Ve nada más a Panther. Y sorprende ahí a Máscara Sagrada, Eddie Guerrero. Y están castigando ahora entre los rudos a los técnicos. Se ve lo castigo que le están proyectando ahí a este que es Máscara Sagrada. Panther como que ya se fue a los vestidores. No sé qué le pasa. Me tiene realmente desconcertado este que es el profe Panther. Se armó la rebatinga ahí. Ya ayuda a su compañero. Mira, mira. ¡Ah, no! Se lo está poniendo a Fuerza, Guerrera. Y él se sigue quejando de Paul que él por eso no entra. Y ya Fuerza, Guerrera se enojó. Y claro, muy bien, Panther. Con el puño no se vale. Si quieren ser técnicos, tienen que serlo de tiempo completo. Y Fuerza, Guerrera, le aplaude. Le dice, ¡perfecto, Panther, perfecto! Sigue tú con tus problemas ahí que nosotros se los resolvemos a tus compañeros. Y Pepe Tropicasas, ¿qué alegan? Si a él no le están dando casas, ¡haznos caso! Vele a los rudos y patadón que está poniendo ahí una especie de filomena de este que es Máscara Sagrada pasada sobre Epa Epa. Puma Jerry Estrada, ya el mexicano. Y encara Máscara Sagrada a Blue Panther. El mexicano toma a Eddie Monster Guerrero. ¡El Monster de los cuadriláteros! Y aquí está, diciéndole tranquilo, sereno, moreno. Y ya entró Panther. ¡Ah! ¡Faulesote sobre el mexicano! ¡Faulesote de Eddie Monster! Los referis distraídos. Y Panther que se sale y dice, fue faul, fue faul. Pero ya no se sabe con este Panther qué. Y va a buscarlo Eddie Guerrero. Pero ya no quiere saber nada ahí Panther con Eddie Guerrero. Mientras tanto aquí con este tirabuzón que le están colocando a Máscara Sagrada se está terminando todo para él. Y allá le están aplicando una variante de tabla marina al mexicano y se acabó la acción. Los rudos están llevando la tercera caída y con ello la lucha entera. En Televisa lo es Telares Triple A. Panther deberían de quitarle el salario de esta ocasión. En la tercera cuerda ni se vio. Todavía se queja del faul. ¿Cuál faul? Estabas diciendo tú Rivera que no fue faul. Entonces ¿de qué se queja? Yo estaba diciendo que sí. El único que lo sintió fue Panther. Pero no deberían de programarlo otra vez aquí. Porque de veras no es posible que les haya dado la espalda de manera tan patente a estos dos luchadores. O sea que ya no es tu profe. Es que no puedo creerlo. No puedo creerlo Ramón. De veras lo admiro como luchador. Merece mi reconocimiento porque como rudo, como técnico, es un buen luchador. Pero esto no se hace. Ya se van los que ganaron. Exacto. Dice ya hay que decir ustedes con sus broncas. Hagan lo que quieran. Y se queja el mexicano de que no le entró a Torreón bailando Blue Panther. Y dice es que me faulearon. Por eso no pude. Y aquí empiezan los empujones de Máscara Sagrada. Ahora sí muy machitos. Pero cuando vieron a los rudos y se queja de faul. Dice ustedes golpeenme. Y dice epa epa el Puma Jerry Estrada. Y vaya que le están dando. Vaya que le están dando. Aquí al maestro Panther. No es posible. Y ya llegó Eddie Monster Guerrero a darle su merecido al mexicano. Claro pues tienen que defender a un hombre. Y vamos a ver. Ahora sí. De plano Panther regresa a las huestes buenas. Así es el efecto. Aquí están sacando del cuadrilátero a Máscara Sagrada. Televisa llevándoles la estelar de triple A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!